Música Hay que mantener la llama viva, hay que mantener la ilusión en el artista Y por eso nosotros lo que queremos es hacer exposiciones Que muevan la obra, que de alguna manera también es estar en el mundo del arte En los salones, bueno, ellos ya saben que el salón no es un tema económico El salón es un tema de prestigio Todo el mundo en su currículum quiere tener la medalla La medalla de la asociación, porque ellos saben que la medalla es lo más importante que puede tener un artista Música Las culturas sin un oficio de una artesanía detrás no se puede hacer Entonces, aparte de la creatividad, que es lo más importante, por supuesto Hay un 40% también que hay que hablar, que es la manera de hacer las cosas Música Música Hablar del salón de otoño es hablar de calidad Y es hablar de un montón de artistas que, siendo noveles, se presentaron al certamen Que han llegado a ser consagrados y que hoy en día son reconocidos por toda la comunidad artística Y prueba de ello, pues por ejemplo, Picasso se presentó al cuarto salón de otoño Alberti se presentó en los dos primeros salones de otoño Pero como ellos se podría dar innumerables nombres de artistas de primer orden en el panorama artístico español Pero lo que se busca siempre es esa conjunción de temas Como es composición, como es textura, como es calidad pictórica, es decir, la factura, originalidad Bueno, son todos estos factores Una pieza tiene que tener atractivo, ¿en qué consiste ese atractivo? Pues justamente depende de nuestra formación, de nuestra sensibilidad Y de qué forma conectamos con el arte, ¿no? Hay a quien la escultura no le gusta, a quien le gusta más la pintura Hay a quien le gusta la figuración, a quien le gusta el realismo Siempre que una obra tiene presencia, que está hecha por alguien que tiene una ambición de comunicar algo Yo creo que esa pieza siempre llama la atención y tiene una mirada especial de quien la observa Es un honor el poder estar aquí, poder participar primero con el jurado de tan gran prestigio Y la verdad es que con ganas de ver qué se ha presentado Además, al parecer, este año ha sido la convocatoria bastante, bastante grande Y la verdad es que con ganas de ver qué se ha presentado Y la verdad es que con ganas de ver qué se ha presentado Pero antes de ver qué se ha presentado